Peso Pluma, Maluma y Karol G entre los más nominados a los Premios Lo Nuestro 2024. En esta versión, los Premios Lo Nuestro 2024 cuentan con 38 categorías y un total de 180 artistas nominados. El voto del público es el que definirá a los ganadores el próximo 22 de febrero. Esta ceremonia se hará en el Casella Center de Miami y las encargadas de revelar los premiados de cada categoría serán la actriz Angélica Vale, Clarisa Molina y Galilea Montijo. Los artistas que más resuenan en esta versión por la cantidad de nominaciones que suman son. El colombiano Maluma suma 14 nominaciones, entre las cuales resaltan Artista del Año, Canción del Año, Álbum del Año, entre otras. Por su parte, el mexicano Peso Pluma llegó arrasando con 13 nominaciones, lo que demuestra lo rápido que ha ascendido la carrera del cantante regional mexicano. Entre sus nominaciones resaltan Artista Relación Masculino, doble nominación en la categoría La Mezcla Perfecta del Año, Fusión Música Mexicana del Año, entre otras. La pareja del momento, Karol G y Faye también han llegado con todo el poder colombiano con nueve nominaciones cada uno. Karol G siendo así la mujer más nominada de esta edición. Entre estas resaltan Tour del Año, Remis del Año, Artista Femenina del Año, entre otras. Y Faye compite por Artista Masculino del Año, Remis del Año, Álbum del Año, entre otras. Otros artistas que hicieron que todos bailaran durante el 2023 y que también suenan en estos premios lo nuestro 2024 son Shakira y Bad Bunny. ¿Cuántos premios crees que se llevarán estos artistas? Te leemos en los comentarios. No olvides suscribirte para estar al tanto de las últimas noticias de entretenimiento. Gracias por ver el video.